Buenos días, desde Santiago de Compostela, hablo con envidia, os veo ahí en Buenos Aires en mangas de camisa y aquí estamos pasando algún frío, sobre todo en el noroeste peninsular. Pero en fin, pienso que entrando en estos temas apasionantes y que se prestan al debate que nos traen hoy aquí, nos vamos a ir calentando. Bueno, yo estoy muy contento de haber contribuido a esta publicación que hoy presentamos de Cuadernos de Historia de España y en consecuencia estoy muy contento de haber contribuido al relanzamiento del Instituto de Historia de España con la nueva dirección y por lo tanto mis felicitaciones a Mariano y sus colaboradores. La publicación que nos trae aquí es peculiar, ya se dijo antes, pero muy necesaria. Se hace poca historiografía y menos se hace historiografía marxista. Porque aunque no lo ha dicho Carlos en su introducción, yo creo que él nos ha seleccionado a los cuatro que participamos en esta publicación por nuestra cercanía, más bien en pasado, pero bueno, en alguna medida hasta hoy en día, al marxismo historiográfico. Por lo tanto, se le presta atención grande, no sólo a la renovación historiográfica en los años 70 en España, sino a la historiografía marxista. Eso le ha permitido a Carlos Astarita, y yo quería que eso se trasladara a todos los oyentes, que la realidad plurinacional de España, tan antigua como el Estado moderno, pues se refleja en todo, en la política, en la historiografía, también el medievalismo. Y hablando de lo mismo, pues él ha notado, conforme le llegaban nuestras contribuciones, que bueno, que hay notas diferenciales. Por lo cual, la utilidad de esta publicación es doble, ¿no? Que se habla de la renovación de los años 70, específicamente la renovación por la parte del marxismo, también, también de anales, y que se hace, pues, con cierto grado de diversidad, como lo es todo en España, salvo cuando se nos quiso convencer, manu militare, de que todos los españoles éramos unos e indivisibles. En muchas cosas somos uno, pero desde luego muy divisibles en otras, ¿verdad? Por lo tanto, ante todo, la utilidad. Y siguiendo con el tema del marxismo, para después ya entrar en otras cuestiones, yo quería aprovechar la ocasión para aportar tres notas entre el ayer, el hoy y el futuro. Lo primero, que la historiografía marxista, como tendencia historiográfica, hace al menos tres décadas que ha dejado de funcionar, como proyecto colectivo, con sus órganos de expresión, con sus relaciones, en el caso de España, entre los diferentes núcleos de historiadores marxistas, me refiero, claro, naturalmente a los años 70. Lo segundo que quería decir es que, después de la hegemonía clarísima, a través del cambio entre la historia política y la historia económica y social. Entonces, después de la historiografía marxista y la de las escuelas anales, lo que ha venido, pues fue peor. En primer lugar, un incremento de la fragmentación de nuestra disciplina y el retorno de la historia tradicional, de tipo político, de tipo institucional, de tipo biográfico. Y ahí se ha difuminado esa ambición que tuvimos los historiadores vinculados al marxismo y anales de hacer una historia que decíamos con inocencia e idealismo antes que tenía que ser total. Yo me contentaría con que fuera global. Eso se ha perdido con la crisis de la historiografía marxista y de la historiografía de anales en el último tercio del siglo pasado. Y ahí viene un poco la conexión entre lo que fuimos y lo que queremos que sea la historiografía en el siglo XXI. Desde Historia de Debate estamos planteando una y otra vez que no queremos hacer una renovación historiográfica adecuada al nuevo siglo sin hacer tabla rasa de las vanguardias historiográficas del siglo XX. Y eso se refleja en primer lugar que el paradigma social es un legado que no se puede perder y que tiene que estar en las maneras de entender el oficio historiador en el actual siglo junto con el paradigma feminista, el paradigma ecologista y el paradigma globalista. Sobre ese tenemos escrito bastante en Historia de Debate y yo personalmente. Después el título. El título que se ha celebrado ya por parte de Mariano y de Carlos. Eso tan peculiar, tan poco común, de tratar contemporánea y medieval a la vez. Es decir, la transición democrática española y el medievalismo español. Bueno, eso transgrede, aquí se habló la rigidez académica. Bueno, trasgrede, digamos, yo diría el corporativismo académico que tanto limita nuestra disciplina. Estamos muy felices cada uno en su corporación, normalmente regida por la época que estamos investigando. Pero claro, al mismo tiempo es una limitación porque el oficio historiador no puede dejar de ser interdisciplinar, transversal, referente a las épocas históricas y a los diferentes enfoques. Por lo tanto, es realmente transgresor el título, transición y medievalismo. Y la prueba de lo que estoy diciendo es que cuando se hace historiografía normalmente no se tiene en cuenta el contexto histórico. Es terrible, ¿no? Porque somos historiadores. Y cuando investigamos un hecho histórico no se nos ocurre prescindir del contexto. Y cuando nos estudiamos a nosotros mismos, es decir, cuando hacemos historiografía, prescindimos con alta frecuencia del contexto histórico para explicar el cambio, en este caso, el cambio historiográfico. Y no se puede aislar el cambio historiográfico del cambio político. El tema que habéis elegido es ideal para entender eso. No se puede aislar la renovación de tendencias historiográficas en el ámbito de los historiadores en España de la transición de la dictadura a la democracia. En sí mismo ya el propio título del dossier, pues es toda una llamada de atención que debemos tener en cuenta. Yo, en mi contribución, explico, creo, que además, el cambio de tendencias en la historiografía española, es decir, del positivismo al marxismo y Anales, por simplificar, se dio antes que el cambio político de la dictadura a la democracia en España, el cambio de régimen político. Y eso se explica porque, naturalmente, los que aquí estamos, pues éramos en los 70 estudiantes, después de que algunos jóvenes profesores de aquello que llamábamos los PNN. Y las universidades, en el tardofranquismo, fueron verdaderas islas de libertad. Y de ese ambiente de vivir anticipadamente, una libertad que llegó para todos los españoles unos años después, pues explica claramente lo que estoy diciendo. Es decir, que además, el cambio historiográfico, el cambio cultural, el cambio académico, es anterior en las universidades a lo que va a suceder después en el conjunto de España. Yo, para demostrarlo, solamente un ejemplo. Que es las primeras jornadas de metodología aplicada en la Universidad de Santiago en el año 1973. Es decir, cuatro años antes de lo que, generalmente, consideramos el inicio de la transición española, con la legalización del Partido Comunista de España y la convocatoria de las primeras elecciones democráticas. En el encuentro en Santiago de Compostela, en el año 73, ya estaban representadas la historiografía marxista, la historiografía anal, de una manera plena, con trabajos propios por parte de los representantes, en aquel momento, de esas nuevas formas de entender la escritura de la historia, principalmente por el lado del marxismo, por el lado de Anález, y por no pocos historiadores tradicionales, incluso, diría más, historiadores del régimen, que aquella parte del régimen aperturista, que ya se empezaba a manifestar en el año 73, y que se esforzaba en adaptarse a las nuevas tendencias que venían de Europa, marxismo y Anález. Yo es que todavía recuerdo que dos años después, en 1975, en un ensayo de historia, unas conferencias que se dieron en la Fundación Marx en Madrid, Luis Suárez, que sería después, no mucho después, el primer presidente de la Fundación Francisco Franco en democracia, Luis Suárez defiende la historia total con estos términos. Es sorprendente ver cómo ya, antes del cambio político, la historia económica social, impulsada por Anález y el marxismo, se hizo hegemónica, con anticipación merecida, porque la universidad, como todos sabemos, jugó un papel muy importante en la lucha contra la dictadura y el cambio hacia un régimen democrático en España. En fin, yo creo que en el dossier, no solo en el título, sino que en los textos se avanza en esa dirección. Deciros que, en todo caso, queda mucho por investigar si queremos hacer historiografía con contexto, también en cuanto a la renovación historiográfica en España y su relación con la lucha contra la dictadura y después la transición hacia la democracia. Porque la historiografía, lo decía al principio, pues se hace poco todavía, pero la historiografía con contexto se hace menos. Como recordó en la intervención anterior Carlos Castarita, nos animó a cada uno de nosotros a que adoptáramos un enfoque personal, a que hiciéramos algo de autobiografías al redactar nuestras aportaciones al dossier. Bueno, hicimos un esfuerzo, pero yo diría que eso es lo más difícil y también lo más necesario, hacer autobiografías. Es difícil porque, primero, nos falta hábito. Es decir, sentimos cierta incomodidad, cierto pudor, el tener que hablar en primera persona. Normalmente la escritura académica se hace en tercera persona. Entonces, hablar en primera persona realmente nos cuesta. Y segundo, porque el positivismo tiene la mano muy larga. Y influye en nosotros, a veces, incluso inconscientemente, han querido convencernos los positivistas, algunos lo hacen hoy todavía, de que el historiador es un simple notario. Simplemente el toma nota de las fuentes, extrae datos y sin intervenir demasiado, transforma esos datos extraídos de las fuentes en un simple relato. Entonces, si el historiador es como un notario, pues no tiene interés saber lo que piensa ni lo que hace, fuera del ámbito académico. Interesa lo que hace, pues, como investigador de la historia y si acaso como profesor de historia, pero no más. Eso, naturalmente, es un grave error epistemológico. Podéis estar seguros de ello. Por lo tanto, yo decía que hacer una historia es lo más difícil, pero también lo más necesario. ¿Por qué? Sí, estamos de acuerdo, y creo que lo estamos, de un lado al otro del continente, de un lado a otro, del tema que nos trae aquí, pues unos publicamos ahí, otros sois futuros lectores, podemos estar de acuerdo que hay que contextualizar lo que se llamaba antes historia de la historiografía. Eso no cabe duda. Pero la cuestión es que ese contexto influye en la escritura de la historia a través de los historiadores. No podemos evitar hacer historia de los propios historiadores. Y siendo nosotros de profesión historiador, tenemos que dar el primer paso y aportar, digamos, nuestro criterio sobre nuestra propia historia, porque además se nutre de nuestras ideas y, en fin, y de nuestro sentir. Entonces, si queremos estudiar el contexto de la evolución historiográfica, tenemos que hacerlo, tener en cuenta que ese contexto exige el estudio de los propios historiadores y que eso debería convertirse en una obligación moral para nosotros mismos. Porque el conocimiento del autor, digamos, es lo que permite comprender mejor y valorar mejor la propia obra de uno para lectores actuales y para lectores futuros. Por lo tanto, en fin, cómodamente se puede decir, otros nos leerán y juzgarán, ¿no? Pero yo creo que la primera contribución es el historiador mismo. Porque, por ejemplo, cuando analizamos un hecho histórico del que existen protagonistas vivos, pues recomendamos hacer historia oral para que la primera fuente que se tenga en cuenta es el relato de los propios protagonistas, que además dominan todos los datos porque lo han vivido y el historiador tiene que andar con una hormiga después buscando, etc. Y se facilitaría mucho el trabajo que cuando estudiamos hechos que tiene todavía protagonistas vivos sin pensar por los propios protagonistas vivos. Bueno, pues esto sería o debería ser aplicable a nosotros mismos. En consecuencia, deciros que ya antes que... En fin, unos años antes, una década antes de recibir la invitación de Carlos para este dosier donde el tema de la egohistoria está presente, nosotros en el IV Congreso Internacional de Historia y Debate en el año 2010 hubo una mesa redonda con este título El historiador de sí mismo. Era, digamos, una manera de ser coherentes con la nueva definición de la historia como ciencia que hacemos, que hicimos desde el manifiesto del año 2001 que la historia es una ciencia con sujeto conoscente. Para lo cual, si estáis de acuerdo conmigo en que es importante la egohistoria para la historiografía futura y presente y para lo cual tenemos precedentes ilustres. Lo primero que se me ocurrió cuando preparaba el esquema para esta intervención es don Claudio que nos ha dejado, se ha publicado en el año 1975 mi testamento histórico-político. Pero, en realidad, si queremos seguir el hilo de la evolución historiográfica del siglo pasado habría que prestar atención a la escuela de Nález, es decir, a la historiografía francesa. Marre Bloch en el año 1940 escribió un opúsculo que se publicó después, en el año 1946 como La extraña derrota. Bloch relataba un año después la entrada del ejército de Hitler en Francia. Él era, en aquel momento, oficial del ejército francés, un oficial, además, del Estado Mayor y vivió como un drama público, un drama nacional y como un drama personal la escasa resistencia que ofreció el ejército francés a los ejércitos de Hitler. y lo dejó en una obrita que tiene un valor para lo que estamos hablando aquí muy grande porque modesto como es, como era, Marre Bloch dice, bueno, esto es la humilde, el humilde testimonio de un historiador de campaña, es decir, además, un historiador medievalista, como quitándose mérito a sí mismo, pero ese documento no solo es un ego documento historiográfico, es además, digamos, un precedente que quedó en suspenso, no tuvo demasiada continuidad, pero importante de lo que hablamos aquí como eguistoria. Evidentemente tiene un valor enorme porque con toda la capacidad que, como historiador y madurez que tenía que tenía Bloch, imaginaros lo valioso que es un análisis al año siguiente de la derrota del ejército elemán que posibilitó la ocupación francesa por parte del Terceir Reich. Yo pienso que aunque no lo dice inspirado en eso, en 1987 Pierre Nogat lanzó en Galimar una iniciativa pues sorprendente como todas las las de Pierre Nogat que se tituló Ensayos de Egoistoria y ahí consiguió la participación hicieron sus textos de Egoistoria pues Duby Legoff Zonny Raymond Aguilón Perot es decir medievalistas modernistas contemporaneístas bueno es el punto de partida más sólido para hacer si queremos retomar como yo creo que hay que hacer esta línea de investigación de Egoistoria en el siglo en el siglo XXI porque no sólo hablan de lo académico y de lo historiográfico es que lo enlazan muy bien con lo civil con lo laico con la religión y cada uno pues va contando cómo evolucionó de una manera combinada en lo social en lo político en lo económico y en lo cultural tiene mucho valor no tuvo continuidad porque en 1987 Anales ya estaba en crisis y fijaros hasta dónde llegaba esa crisis ya que en esos años François Furet en una mesa redonda publicado en la revista Anales decía lo único que tenemos en común es haber pertenecido al partido comunista francés por lo tanto venía a decir que ya lo que es el proyecto colectivo de Anales ya no tenía sentido a la altura de los años 80 por desgracia fue así aunque algunos intentaron y continuaron hicieron un turno en critique en 1989 pero etc eso fue así tampoco era verdad eso que todos habían sido miembros del partido comunista francés lo que sí era cierto en el caso de Pass and Press que fue creado como todos sabemos por una célula de historiadores del partido comunista británico en el caso de Francia bueno eran eran del partido comunista Emanuel Emanuel Leroy Lendurie era el propio François Furet pero Le Goff era socialista y simpatizante del trotskismo etc es decir que había bastante más pluralidad él utilizó y eso fue como una butada para decir que ya la escuela de Arales había acabado pero también era significativo porque hace referencia pues a una generación no como la generación del 68 que podemos representar los que participamos en este dossier sino la generación de la época de la resistencia y de la guerra de Argelia y todo eso en Francia por lo tanto eso no fue adelante pero como todo los historiadores siempre aunque no queramos estamos no movemos en la larga duración puede ser hoy en día importante y el hecho que 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 hacer historia va con nuestro tiempo lo demuestra que en Estados Unidos entre historiadores conocidos y probablemente algunos no tan conocidos pero claro reluce más los casos conocidos pues están dejando sus escritos de que allí le llaman de autobiografía de historiadores Jaume Aurel de la Universidad de Navarra ha publicado ha publicado en inglés porque él se formó un poco en Estados Unidos pues un trabajo sobre las autobiografías de historiadores norteamericanos después se ha hecho otra sobre las autobiografías de historiadores hispanistas etcétera por lo tanto ahí hay un camino que que se puede seguir y que se debe seguir en nuestra opinión en la mía y en la opinión de nuestro movimiento historiográfico de lo que se trata es de ser capaces de entrelazar dos dimensiones una cosa que sería la autobiografía intelectual historiográfica que es lo más fácil porque es una manera pues de escribir sobre el currículum de una forma narrativa que no deja de ser importante lo es muy importante pero que eso esté en conexión continua con la otra dimensión de la que hablamos que se refiere naturalmente a a a una a una historia más individual historia autobiográfica más individual más familiar más social más política bueno hay algunas experiencias cercanas a nosotros por ejemplo el caso la autobiografía familiar y personal de Bartolomé Clavero en mi propia facultad justo Beramendi está trabajando también sobre su propia autobiografía por lo tanto hay mucho que hacer y se puede hacer con la con la diferencia siguiente porque eso sería aplicable también a otros académicos y de hecho existen autobiografías académicas normalmente que se que se reducen a lo académico a como fue evolucionando digamos la investigación de ese del propio autor pero es con todo pues igual que el medievalismo y sus cambios hay que relacionarlos con el contexto pues nuestra propia autobiografía académica hay que relacionarla con el contexto y con los compromisos que vamos adquiriendo y poniendo en práctica no sólo dentro sino también fuera fuera de la de la de la academia entonces claro que en qué se diferencia una autobiografía de un historiador de una autobiografía de otro académico pues en el factor tiempo fundamentalmente es decir nosotros tenemos que ser capaces con nuestros recuerdos y documentos que pueda haber nuestros propios escritos si existen o si no los recuerdos de otros cercanos a nosotros ser capaces de estudiar nuestra propia historia como una evolución continua e interrelacionada entre lo personal la obra y el contexto cambiante bueno acabo ya a estas alturas de la vida yo pienso que el autoanálisis histórico historiográfico nos hará bien feliz navidad y suerte con la final del mundial para el próximo domingo muchas gracias gracias